7 Cosas que nadie te dice de tu periodo menstrual Nuestro periodo menstrual es algo natural, por lo que tampoco debemos magnificarlo. Aprender a convivir con él puede facilitarnos mucho las cosas a la hora de organizar esos días. Si bien muchas mujeres se disgustan cuando su periodo menstrual arruina sus planes, puede ser una preocupación cuando no da señales de su llegada a tiempo. Además, el periodo menstrual varía según cada persona, y para algunas mujeres puede ser realmente difícil. Sin duda, hay mucho que hablar sobre el tema. Sin embargo, existen unas cuantas cosas de las que nadie te hablará sobre tu periodo menstrual. 1. Puede ser tu mejor amigo. Algunos de las posibilidades son Aquella noche en la que te pasaste de copas. Luego, a la mañana siguiente, despertaste en el apartamento de un chico y no recuerdas si usaste o no protección. Cuando descubriste que tu pareja estaba teniendo una aventura con otra chica durante el último año al mismo. Y es precisamente al mismo tiempo que te das cuenta de que tienes unas semanas de retraso. En estos casos, que tu periodo menstrual marche como los engranajes de un reloj puede ser la mejor noticia. Nuestra recomendación es que siempre tomes tus precauciones al tener relaciones sexuales. No obstante, sabemos que en alguna ocasión puede surgir algún imprevisto. 2. También puede ser tu peor enemigo. Cuando planeas con tu pareja tener hijos, que llegue tu periodo menstrual puede ser lo peor del mundo. El mensaje muy claro y desilusionador. No estás embarazada. Abrir comillas. No te quedará otra que esperar 28 largos días más con la esperanza de no volver a ver tu periodo hasta por un buen largo tiempo. 3. Casi siempre vendrá en el peor momento posible. Cuando estás preparándote para la fiesta de cumpleaños de tu mejor amiga, cuando sales de vacaciones o viaje, incluso, cuando estás por vestirte de blanco para caminar hacia el altar y dar el gran sí. Tu amiga. La menstruación puede hacer que reconsideres confirmar tu asistencia. En cualquier caso, ella definitivamente asistirá a tu evento especial, aunque tú no le hayas enviado carta de invitación. La realidad es que tu periodo no tiene por qué afectar todos estos planes. A menos que te enfrentes a problemas médicos que ocasionen periodos muy severos o dolorosos, la mayoría de las veces no representa ningún problema. 4. Llegará el momento en el que tendrás la necesidad de pedir prestado un innombrable. Este es un momento en la vida de toda chica que llega tarde o temprano, cuando llega la menstruación y se ve atrapada con los pantalones en los tobillos. A cualquiera le puede pasar. Por ejemplo, imagina que cambias de bolso, olvidaste comprar tus compresas o prestaste la última a una amiga. A tu periodo menstrual no le va a importar y llegará de todos modos. Es aquí cuando vas a tener que ir en una misión de reconocimiento para lograr tu objetivo. 5. Te ayudará a vincularte con otras mujeres. Puede ser compartiendo los detalles de aquella vez que tu periodo menstrual te causó problemas durante alguna clase, o ahogando tus penas con una buena bebida y pizza mientras veis vuestra serie de televisión favorita. También cuando nos toca secar las lágrimas de la amiga que está tratando de tener un bebé, la menstruación tiene muchas formas de unir a las mujeres. Los períodos menstruales son un vínculo que solo las mujeres compartimos y entendemos. Y, para bien o para mal, la menstruación te da una excusa para reír. Le, de vez en cuando, llorar juntas. 6. No es nada parecido a lo que los comerciales te sugieren. Tenemos serias dudas con respecto a que la mayoría de las mujeres estén saltando en un trampolín, escalando una montaña, bailando alrededor de una fogata con pantaloncillos blancos. Mucho menos cuando el periodo menstrual llega. Sin embargo, tampoco se trata de que te quedes postrada en una cama tan quieta como una momia cuando llega tu periodo. Aunque se ha avanzado mucho desde que en la época, los antiguos romanos, cuando las mujeres utilizaban tampones de lana, aún existe la posibilidad de tener fugas en momentos inoportunos. Los accidentes con el hilo de tu tampón que cuelga entre tus piernas cuando llevas un bikini, también te puede hacer pasar una gran vergüenza. 7. Llegará el último día de tu periodo menstrual. La menopausia llegará, lo quieras o no. Es decir, un día tu periodo menstrual va a desaparecer, sin avisar y para siempre. Quizás ahora te ves acurrucada en la cama con una cobija térmica, con una caja de pastillas para los cólicos menstruales y una caja de bombones, y esto te parece una noticia realmente increíble. Sin embargo, no es tan buena noticia cuando estás rondando los 40 y tantos y comienzas a sentir que se van acercando los sofocos, el bajo apetito sexual y otros de los síntomas del gran catálogo que viene, junto con la menopausia. ¡Gracias!